Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes, para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la internet en esta oportunidad en OZ Producciones con Cabo Torres. ¿Qué tal, Cabo? ¿Cómo estás? Hey, parceros, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Y Paul Navarrete, la guitarra. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Ok, Cabo, ya lanzando un primer sencillo, digamos lo que a nivel internacional, porque esto ya de la internet pues se globaliza, ¿no? Exactamente. ¿De qué se trata? ¿Qué canción? ¿Quién es el compositor? Mi hermano, bueno, la canción se llama Tu Historia. Esta canción se lanza hace aproximadamente tres meses y la canción, bueno, trata de esos desamores que quieren volver a que surja algo. Y bueno, les quiero recomendar esta canción. La encuentran en todas las plataformas digitales. A mí me encuentran como arroba Camo Torres también en todas las redes sociales. Y bueno, espero que la escuchen. Y hablando de historia, ¿cómo arranca su historia musical? Es decir, desde chico o hasta ahora le dio por interpretar. Sus padres son encantantes. Cuéntales un poco. Pues mi hermano, sí, toda la vida ha tenido esa raíz artística. Mis padres son artistas también. Así que toda la vida ha tenido esta influencia. Y bueno, yo creo que llegó el momento en que tenía que hacer en realidad este proyecto de Camo Torres. Excelente. ¿Ya ha tenido la oportunidad de presentar esta canción en diferentes lugares de Colombia? Sí, claro que sí. Ahorita estamos precisamente en ese momento, estamos haciendo promoción pues por varios lugares en Bogotá. Y bueno, de ahí vamos a salir para varias ciudades del país. ¿Cuántos componen la banda de Camo? Bueno, en presentación en vivo somos más o menos cinco personas. Pero bueno, yo estoy siempre acompañado con mi guitarrista Paul Navarrete. Muy bien. ¿Redes sociales donde lo puedan ubicar? ¿Teléfonos? Y bueno, ¿se habla ya de correo electrónico o simplemente le escriben alguna página especial? Bueno, ahí me pueden escribir por mis redes sociales. Estoy como arroba camotorres en Instagram. En Facebook, en mi fanpage estoy como camotorres también. Y bueno, en YouTube también me encuentran. Y pues ya saben, me pueden encontrar, escribir en todas estas redes sociales. Y bueno, mi número 30767-1197. Ahí también nos comunicamos para contrataciones y lo que quieran. Ok. ¿Estará preparando más canciones para este fin del 2018? Esa es la idea. ¿O ya arranca con un proyecto nuevo en el 2019? Bueno, la idea es cerrar este 2018 con una nueva canción también que ya se está preparando. Vamos a ver si la lanzamos para finales de este año o para el otro año, a comienzos. Bueno, les deseo muchos éxitos y que pronto tenga viajes internacionales con toda esa agrupación, mi querido Camo. Muchísimas gracias. Y claro que sí, ahí nos estaremos viendo, hermano. Y gracias por la invitación y por la entrevista. Con todo gusto. Paul. Gusto, buena noche. Gracias. ¿Por qué no nos dejamos con un poquito de tu historia? Claro que sí. Coro, coro. Y dice. Quiero volverte a ver, baby, quiero tocarte. Hagamos locuras bonitas como lo hacíamos antes. Quiero volverte a ver, baby, quiero tocarte. Hagamos cositas bonitas como lo hacíamos antes. Y Camo Torres, tu historia. Camo Torres con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Hasta la próxima. Un miemales.